también. Estuvimos con la reina madre de la televisión argentina, con toda su familia y nos decían esto. Yo quiero saber si estamos en Mónaco o estamos en los Martins Ciedros. Ay, ¿por qué? Porque ustedes de Mónaco, ¿qué creen que le dicen? Hola Martins Ciedros. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Este es el show de Spanio. Este es el show, con la José María Littor, tipo Grita Chávez, somos fanáticos de un show. Te seguimos desde siempre. ¿No ven las rubias? Competimos en horario. Sí. Yo que vi igual, ¿eh? ¿Por qué no es en horario? Pero me podés ver a las seis de la tarde, a la una de la mañana, a las dos de la noche. Yo te vi a las seis de la tarde, que es que estás en su venta. Nos sale bárbaro. Aparte me encanta tu naturalidad para conducir. Sí, me encanta. Porque sos tan... tan vos. La verdad que me divierto porque es como el departamento de cuatro amigas. Nos maquillamos juntas, nos peinamos juntas y hacemos los comentarios juntas. Y todo nos pasa juntas y estamos re divertidas. Bueno, ¿cómo fue volver a conducir después de muchos años? Eh, yo no me di cuenta, ¿no? Se vio natural. Se vio natural. Se vio natural. Dice que la gente... ¿A qué voz sos así? La gente no entiende. La gente te pisa. Te pasa por encima. Recién me dijo una selfie, me sacó rodete. No, igual el rodete es espectacular ese mes. Mostraron tu peinación. ¿Quién te peinó? Me peinó Estela, pero no la peinó. No importa, no importa, no importa. Y me maquilló Natalia, que son dos genios que son las que me peinan y me maquillan todos los días, es cual. Bueno, además de que sos hermosa, queremos tenerte el jurado de Showmas. ¿Cómo estás? ¿Sos es bueno? Siempre lo decimos. Siempre lo decimos. ¿Sabes una cosa? Hola. ¿Te gustaría amarse? Hace años me lo propusieron. Sí. Quizás ahora que me largué hay que largarse con todo. Ya estás en la pista. Esto es una prueba de poder. ¿Compartirías estado con Pampita? No, bueno. Pero además de amiga, fuiste. Ahí hay varias. Así que con Pampita todo bien. Ya con Pampita todo bien. O sea que vos vendrías algo más. ¿Vendrías? ¿Vendrías el jurado? Sí. Mirá, no tengo que pensar porque si no fui cuando bailó Juana. No sé por qué lo hice. Fue una torpeza de mi parte. ¿Te gustó? Hasta Marcelo me decía, Marcela, vení, vení. Espérate, te invito. No sé, Choker. A veces siento que muchos van para robar cámaras. ¿Pero vos? Sí. Hay muchos cartoneros. Hay muchos. Y yo me sentía, yo no voy a ir ahí. Hace años que no estoy en la tele. La verdad que me inhibí. Pero la próxima voy. Con ese aparato me está sacando bien. Estás hermosa, por eso está hermosa. No, pero... Ahora quiero otras cosas. Marcela, por Dios. No, al menos que es. Yo estoy enamorada. Esa cara no necesita nada. Para mí es la cara manida del espectáculo. Así te lo digo. Gracias, mi linda. Te queremos. Un placer. Gracias. Él es mi fan, yo lo sé. Yo también soy tu fan porque siempre comentamos. Yo sé, son unos divinos. Luquete, qué noche. Muchas gracias. Emocionado por la abuela. Sí, muy feliz. Sí, muy feliz. Es el laburo de mucha gente. Y como dije ahí arriba del escenario, estoy muy agradecido al equipo de gente que labura conmigo todos los días. Y me llevo bien con todos. Y creo que también es un premio de ellos. No hay uno que aparece más. La abuela dijo que era el último, pero el último año que lo volví, viste como dice ella, pero en este caso, lo dijo como en serio. Era el último Martín Fierro. El año que viene, el 3 de junio, se cumplen 50 años, si Dios quiere, y yo creo que, qué sé yo, la abuela, yo me iría. ¿Vos te herías? Sí. No, dale. Pará, no nos podés privar de cómica. No, no, acá lo voy a acompañar hasta el día que ella quiera. Muy bien. Bueno, presentando a la novia que acabo de ver. No, había un par de lugares ya, pero evidentemente Martín Fierro llamaba más la atención. Sí, pero acá hay mucha mentira que te miran, la trajiste, la canción, sí, está muy bien. ¿Te estás portando bien o no? No me estoy moviendo de la mesa. Se queda quieto. Claro, tiene a todas las ex alrededor, ¿o no? ¿No las viste? No, no, no. Me curo por Dios, no la vi, no la vi, no la vi. ¿No la viste? ¿No la salvaste? No, no me voy a la mentira. Me levanté la mesa y... Tiene mi miedo. Voy a ir a salvar, voy a ir a salvar. No, 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 voy a salvar. ¿Te extrañamos salir bailando? ¿Me extrañas? ¿Nos extrañás o no, la verdad? Me extrañas. ¿Nos extrañás o no? Vos no, no. Yo extraño bailar. Ah, bailar, bailar. ¿Vos irías a una gala, suponete, a la salsa en tres? No sé si la salsa en tres, pero yo ya estuve hablando con los grandes mentirosos de este programa, que son los máximos productores. ¿Sí? ¿Y? ¿Jurado? No, 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 jurado no. Yo no estoy para juzgar a nadie. Tu mamá quiere ir de jurado, a nosotros nos encantaría, imagínate. Bueno, no, yo no estoy para juzgar a nadie. Yo estoy para que me salgan branquias. ¿Cómo estás? Yo estoy brillando. ¿Es verdad que vas a hacer una apertura de la cuadá? Eso me dijeron, ojalá. Después que no me fallen los productores de muchos blablabla. No hay Costa Rica, no hay Tenerife. No estoy en condiciones aptas todavía. No estoy en condiciones aptas todavía. Pero es en octubre, más o menos. En octubre estoy feliz, estoy libre de pecado. Perfecto. Quiero estar. ¡Bravo! ¡Diosa! ¡Diosa total! Hola Nacho. ¿Estoy bien? Con la coronita. Con la corona. Dejalo con la corona que es divino. Un beso. Las rubias. Ganó el Martín Fierro esta noche. Las rubias. Ve lo que es. Marcela, nos tenés que ayudar. Nos tenés que ayudar, Marce. Queremos hablar con tu mamá. Un segundo. Pero vienen todos. No vienen todos a la mamá. Yo creo que de Dios le romper, que estamos divertidísimos. Nos resuelve nosotros. Ojalá que nos lo divertimos nosotros también. No éramos amigos hasta hace bien. Pero ¿por qué no lo son? Seguimos siendo míos. Éramos amigos del chat en Monaco y ahora nos desestimaste como... No sé. Nos atás como... Como si fuéramos enemigos. No sé. Hay fotógrafo el frente. Tenemos un fotógrafo. Ya esta es conferencia de premio. Pero ¿por qué vinieron todos a gola? No sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Viene de oro. Viene de oro. Mamá ya lo ganó. Ya lo ganó mamá. Sí. Pero no logramos. Por ahí en una de esas. ¿Vos decís que esto es un augurio de que se viene de oro? No, no lo creo. No si es público. ¿Dónde es que la voy a guardar? 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 La coronita me muero. Tiene con corona, tiene un marticiero claro, de brillante, o sea, la trayectoria, Mierda Alegrán, tiene coronita. ¿Sabes lo que es? ¿Le guardás la corona del marticiero de la trayectoria? No, 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 esta se lo entrego. ¿Qué? Apoyle el corona, apoyle el corona. ¿Qué es esa corona? Creo que no es el momento, ¿no? No, vinimos en el momento en que vos sabes lo que fuese. No, 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 no. No, vinimos en el momento en que vos sabes lo que fuese.